Hola, saludos para todos. Mi nombre es Milena Mesa, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil del grupo 400512 del curso Sujeto Comunidad e Interacción Social bajo la tutoría de María Alejandra Echeverría Carvajal. En el día de hoy voy a presentar un ensayo fotográfico acerca de la problemática de construcción de identidad, sus culturas juveniles y tribus urbanas, llamado Poinonia, Juntos pero no Revueltos. Este ensayo fotográfico se desarrolló en el departamento de César, específicamente en la ciudad de Augusto y Corazio. Las sus culturas le permiten a los jóvenes desarrollar su identidad y establecerla, ya sea que vaya en contra o a favor de las identidades establecidas por nuestra sociedad, puesto que en sí que son grupos que son en cierta forma aceptados por la sociedad, siendo el caso del grupo de jóvenes tecultistas. Buenos estudiantes, conocidos entre los jóvenes como los nerds, el grupo de las chicas que físicamente son atractivas, extrovertidas, educadas y en algunos casos llegan a tener una buena posición económica, son llamadas populares. Y el grupo de los músicos, pero ¿qué hay de los demás grupos de jóvenes que en cierta forma van en contra de las identidades aceptadas por la sociedad? Estos grupos, denominados como otakus, k-popers, alternativos o grupos sin una identidad definida, debido a que se unen para hacer actividades que la sociedad desconoce y por tal razón llegan a ser estigmatizados por la sociedad, al mismo tiempo que son vistos como rebeldes, peligrosos o raros dentro de la comunidad, llevándolos a ser tímidos, rechazados o a mantener su identidad oculta hasta el punto que las personas no conocen y suelen realizar comentarios como ¿Es que a ti te gusta eso? Y yo pensé que eras normal. ¿Quién lo diría? Te ves hasta normal y todo. Oye, pero si tú eres normal, ¿por qué te gustan esas cosas raras? Dando a entender que con lo que ellos se identifican no está dentro de lo que es normal para la cultura tradicional de la sociedad. Y por ende, ellos no son normales y sus cultos tampoco son normales. Entonces, con lo que ellos se identifican está mal y a raíz de todo esto se empieza a generar el rechazo hacia ellos y los comentarios dentro de los adultos. Eso es una etapa. Eso ya se le va a pasar. ¿Hasta cuándo va a estar con eso? ¿Cuándo se te va a quitar eso? ¿Es que te sientes mal? Como si su identidad fuese algo como una prenda de vestir que se quite y se pone o un estado de ánimo que surge dependiendo de ti. Entonces, debido a esto, estos grupos prefieren vestirse y verse físicamente como personas comunes de la sociedad para poder verse normal, como dicen los demás, dentro de la sociedad. Pero su personalidad, sus gustos, sus expresiones y todo lo relacionado con su ser se identifica y se expresa en relaciones que utilizan, generando que sean menos juzgados. Puesto que se camufla dentro de la sociedad pasando el primer filtro y ya no son juzgados por su forma de vestir, sino por su forma de ser, dando lugar a que se relacionen con personas que acepten sus gustos o que se identifiquen con los mismos gustos para así tener o compartir parte de su identidad sin ser rechazados. Entonces, lo que conlleva a que se generen grupos dentro de la sociedad, grupos de jóvenes que comúnmente pudimos ver compartido en los parques de nuestra comunidad. Entonces, lo que se intentaba destruir la variedad cultural acaba reconstruyéndose o recreándose en nuevas formas de culturas urbanas, en algunos casos contestatarias y resistentes a la cultura dominante. Muchas gracias por la atención prestada, espero que pasen buena tarde.